Los primeros proyectos de televisión educativa nacen en Europa y Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1950 y 1960, la televisión educativa se pensó entonces como una herramienta para mejorar la escolarización tras el periodo de la posguerra. Esta ha sido una herramienta fundamental para la difusión del conocimiento y cultura en todo el mundo. Entre los grandes referentes tenemos la BBC de Londres, que se destaca por sus programas educativos de alta calidad, además de la imparcialidad de sus contenidos de diversa índole. Otros canales como el Discovery Channel, el canal ruso RT, Animal Planet, National Geographic, History Channel son referencia en el panorama de televisión educativa. Otro canal, la Duche DELE, de Alemania, ha logrado un impacto global gracias a programas educativos en varios idiomas que tratan temas importantes desde un enfoque científico, como el medio ambiente y la sustentabilidad. Otra mención es la NHK de Japón, que es otro referente de la TV educativa a nivel mundial por su capacidad para innovar, integrando tecnología en sus contenidos educativos de gran variedad. Los canales especializados en televisión formal continúan, pero cada vez se van especializando, van constituyendo señales exclusivamente dedicadas a la educación formal y son canales que van adquiriendo ciertas características. En este contexto, México ha seguido estos pasos con la creación de la telesecundaria que sirvió de modelo para toda América Latina, para posteriormente originar la red de televisión educativa conformada por instituciones públicas y educativas, como la red EDUSAT, Canal 11, Canal 22, TELUNAM y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, entre algunos otros, que tienen como objetivo llevar la educación a todos los rincones del país. Desde su inicio, esta iniciativa ha trabajado para acercar contenidos educativos a comunidades alejadas, usando la televisión como una forma de mejorar la educación y reducir la brecha en el acceso al conocimiento. Así, México se suma a la misión global de utilizar la televisión como medio fundamental para la educación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa especial de celebración con motivo de nuestro aniversario número 20 de nuestra barra educativa de televisión, Mirador Universitario de la CUAED, que comenzó sus transmisiones allá por el 4 de octubre del 2004 por televisión abierta por Canal 22. Nos acompaña también la doctora Jacqueline Bucio García para este programa de celebración. Bienvenida, Jacqueline. Muchísimas gracias, Anabel. Encantada de estar aquí. Bueno, pues de manteles largos, ¿no? Son 20 años de Mirador Universitario, haciendo productos innovadores, productos realmente que muestran lo que la Universidad Nacional Autónoma de México crea, hace. Y bueno, esto enriquece la misión de la televisión educativa como género en general, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, a través también de Mirador Universitario, nosotros hemos promovido contenidos de valor para la sociedad en general. A continuación, los invito a observar un fragmento del primer programa en donde tuvimos el honor de contar con la participación del filósofo e investigador Luis Villoro. A mí, uno de tus libros que más me gusta, que me parece un libro, digamos, no suficiente, suficientemente explotado, un libro que habría debido expandirse más. Y lo digo en parte porque asistí a las clases que dabas en las que estabas trabajándolo, el tema, trabajando el tema. Es tu libro sobre ideología, el concepto de ideología. Ah, el concepto de ideología. El concepto de ideología. Este concepto es un concepto complicadísimo, enredado. ¿Por qué es un concepto importante este concepto? Tanto para la teoría política como para la filosofía, la concepción del mundo, lo que sea. El concepto de ideología. Es que ideología puede entenderse en varios sentidos. Yo lo que entendía por ideología es un concepto racional que no era una actitud ante el mundo. Pero el concepto de ideología puede entenderse también como una actitud ante el mundo, actitud ante la sociedad. Y ahí es donde el concepto de ideología puede tener interés en lo que estamos hablando ahorita. Creo que el concepto de ideología puede entenderse también como un concepto muy amplio, que es un concepto que indica una concepción del mundo en general. Entonces, bueno, habría que ver en qué lo entendemos, en cómo lo entendemos. Pero yo creo que el concepto de ideología fundamentalmente es un concepto crítico. Es un concepto de ideología en el sentido de que estamos hablando. Es un concepto que pone en cuestión las raíces, las raíces mismas del pensamiento social y político. En ese sentido podemos entenderlo. Debo comentarte que fue un esfuerzo coordinado, un esfuerzo donde participaron no nada más la UNAM, sino otras organizaciones, buscando un espacio para vincular a la universidad con la sociedad. Este espacio lo logramos con apoyo del INSA y de Canal 22, a través de una programación que iniciamos a partir de octubre de 2004, con programas de diferentes entidades académicas. Este primer logro fue obtener siete días de la semana en cada una de ellas con una hora de grabación. Por supuesto, tuvimos muchos retos, muchos desafíos para complementar esta barra en los primeros meses. Sin embargo, después de ver los primeros programas que iniciaban algunos institutos, algunas facultades, el resto de la universidad se unió en este esfuerzo y en una convocatoria siguiente participaron prácticamente todas las entidades académicas. Y para nosotros pues es un gusto y un orgullo comenzar así y no solamente continuar, sino seguir 20 años con este esfuerzo de todo el equipo de Mirador Universitario. Bueno, tenemos un gran equipo en Mirador Universitario y además un gran equipo de expertos que producen las diversas series de Mirador Universitario. Y algunos de los temas que tratamos de tocar principalmente son la difusión del conocimiento, la promoción de un pensamiento crítico, así como este enlace que debe existir siempre entre la universidad y los problemas sociales que existen. Esto pues con el fin de poner nuestro granito de arena desde nuestra casa, la Universidad Nacional Autónoma de México y la casa de todos ustedes y colaborar en esas soluciones que pueden darse a través de la ciencia y la tecnología. En este sentido, la participación comprometida de las entidades que colaboran con miradores esenciales, ya que son los expertos en el tema y los que aportan riqueza al contenido, tanto por sus especialistas como por los materiales visuales de apoyo que puedan proporcionar. Quizá la lección más importante que he adquirido al ser parte de este equipo de producción ha sido que la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo son básicos para que la producción y emisión de programas de televisión educativa sean un éxito. Primero que nada tengo que decir que hay una palabra que describe todo lo que hace un estudiador universitario y es el profesionalismo. Es un equipo de profesionales de la televisión educativa que nos permite llegar a muchísima gente, nos permite formar y actualizar e informar también a docentes, a estudiantes, pero también a un público general inmenso, tanto en México como en muy diversos países. En ese sentido, yo les puedo decir que tanto al grabar MOOCs como al grabar mesas redondas, programas especiales, clips específicos, los pequeños videos que hicimos para el bachillerato a distancia de la UNAM con cincuenta y tantos académicos e investigadores, pues todo eso es una riqueza enorme porque no hay como el video y el audio juntos, reunidos para comunicar emociones, para comunicar todo lo actual, todo lo que debemos saber en diferentes campos disciplinarios de la actividad humana. Quiero agradecer a las actuales autoridades de la CUAER la invitación a participar en este festejo, en este gran aniversario, en el vigésimo aniversario del mirador universitario. Fue para mí un proyecto en el cual participé desde su génesis y me pareció un proyecto retador, pero entrañable. Me marcó en la vida profesional y también sentimental. Y estoy muy agradecida de haber participado en esa época cuando estaba el doctor Cervantes, del titular de la CUAER, del doctor Jorge Leo Martínez, en la dirección de proyectos y vinculación, y Montserrat Gamboa, quien quise mucho y que fue nuestra directora, nuestra jefa directa del departamento. Ella en un principio me invitó a participar en este proyecto, lo trabajamos juntas, y posteriormente se integró el licenciado Gutiérrez Manzanilla, que fue nuestro inicial jefe del departamento de televisión educativa. De esta manera, pues ya teniendo el proyecto, lo que a pasos agigantados voy a mencionarlo, se firma un convenio con el ILSE, el ILSE nos da una ventana muy importante, que fue el canal 16 de la red de DUSAB, donde se transmitía por el canal 22 de la zona metropolitana, en televisión abierta y con una gran ventaja, porque podíamos tener la interacción con el público. Era muy rica esa dinámica. Posteriormente, bueno, regresando, se lanzó la convocatoria, la CUAES lanza la convocatoria, y se publica en la Gaceta, porque requeríamos de una gran cantidad de contenidos educativos, y qué más que la universidad que tiene este inmenso bagaje cultural y científico y educativo, pues todas las entidades académicas eran invitadas para hacer la coproducción. Así se hizo, se llenó inmediatamente el calendario por un año, y nos dimos a la tarea de trabajar escenografías, logotipos, musicalización, cortinillas, todo lo que implica la producción. Esto no hubiera sido posible sin el gran equipo que apoyó la producción, al cual les estoy muy agradecido. Quisiera mencionar a todos, es larga la lista, pero en mi corazón saben quiénes son. En el mes de octubre del año 2004, se fundó lo que se llama todavía Mirador Universitario, y se estrenó un estudio de televisión. Se organizaron algunas, se diseñaron algunas series. Yo me encargué del diseño educativo personalmente de las primeras series que se hicieron aquí en Mirador Universitario. Me invitó Raúl Gutiérrez a colaborar con Mirador en el área educativa. Yo soy egresado en la UNAM, de la Facultad de Psicología. Posteriormente, hasta pasados los años, hasta mi jubilación, me dediqué a otras actividades, incluso fui quien digitalizó la base de datos de la biblioteca de Mirador Universitario. Sí, en un principio la idea era utilizar la tecnología de video, de televisión, como apoyo a la educación. Y yo creo que a través de los años se fue, nos hemos dado cuenta que efectivamente, como se había pensado en un principio, era una herramienta muy importante, era una herramienta que impactaba a la educación y que daba resultados en la transmisión del conocimiento. Muchas dependencias universitarias nos lo comprobaron así, nos lo ratificaron, cuando nos decían que efectivamente lo que hacíamos nosotros en conjunto con ellos, que eran coproducciones, estaban teniendo un efecto en el aula y en la educación, no solamente de licenciatura, sino de posgrado también. Entonces yo creo que se consolidó y en la actualidad ya no está en discusión su efectividad. Para mí fue un orgullo muy grande estar, haber trabajado 15 años en Mirador Universitario. Todavía por las mañanas reviso lo que ocurre en mi alma mater y en Mediacampus, que era la parte digital en donde guardábamos y almacenábamos y poníamos a disposición de toda la gente que quisiera aprender algo, todo lo que hicimos y estamos haciendo actualmente, bueno, mis compañeros. Bueno, yo venía desde Coyoacán, más allá de lo que es la Casa Sua, y ahí en Casa Sua hacíamos mucho material para el sistema abierto de varias facultades, de varias facultades, inclusive a mí, ahora sí que puedo decir, estoy muy contento y orgulloso de mi carrera, soy diseñador y hacíamos el material para el sistema abierto. Patricia, la maestra Patricia, estaba la maestra Patricia, ahora sí que me jaló para lo que es mirador universitario, y más me gustó de empezar a hacer escenografías, a la iluminación, y todo eso me encantó, ¿no? Pues yo, como todo, les daba indicaciones al momento que iban a entrar, como decimos, como se dice en la televisión, el cue, darles el cue y tener mi pizarra, decirles muchas veces qué es lo que venía, qué es lo que deberían más o menos empezar a decir, y entonces yo tenía mi pizarra que les mostraba, ¿no? Para mí, mirador universitario, la verdad que, para qué, extraño mucho, porque como ya bien lo dije, me gustaba mucho lo que yo hacía, y cuando te gusta lo que haces, pues das más de sí. Para la UNAM, es que es una divulgación de conocimientos, de enseñanza, que venían personas, maestros, directores, catedráticos, a dar sus opiniones sobre diferentes materias. Mi hermano, el doctor cardiólogo dijo, el valor del hombre no está en lo que sabe el valor del hombre, está en lo que enseña a los demás. La hoy Coordinación de Universidad Abierta y Educación de la Instancia, tiene como origen el sistema de universidad abierta, que se llamaba SUA, que deseamos SUA por las iniciales del sistema de universidad abierta, que tiene más de 40 años. De esos inicios, ya tenían la televisión como una herramienta de trabajo muy útil para las clases que se daban a distancia. Posteriormente, empezó TV UNAM, el IRSE y el Canal 22, a invitar ya de una manera muy frecuente a la televisión educativa de la CUAED. Nos invitaban a participar muchísimo. Entonces, ya se hizo el estudio de televisión, y se empezaron a grabar los programas, y teníamos la facilidad de invitar a los directores de las facultades, de las escuelas, de los institutos, a que participaran con los temas de cada una de sus áreas, que consideraban muy importantes y muy actuales. Entonces, empezaron a venir los directores de las facultades y de las escuelas, a ser ellos los coordinadores de las series, y a elegir a los invitados. Entonces, tuvimos personajes muy interesantes, como el doctor Alfredo Jalince, politólogo, como Julieta Fierro, astrónoma, que tiene una manera muy fácil de dar la enseñanza de la astronomía. El doctor Pembert, también vinieron el doctor Sarucán, muchas veces, el director doctor Narro, de medicina, también el doctor Antique Graue. Entre los especialistas venía el doctor Juan Cíncer, el doctor Carlos Esquivel, que hablaba de las mascotas. Entre los invitados con puestos muy importantes en la Universidad de Paradeña, que vinieron a los programas, está la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidente electa, la doctora Rosaura Ruiz, gente muy preparada para hablar de temas muy, muy, muy difíciles, de una manera muy sencilla. También el doctor Jorge Flores, de física, director del Instituto de Física. Juan Ignacio del Cueto, hoy director de la Facultad de Arquitectura. Un personaje muy importante, director de la Orquesta Sinfónica. El doctor Luis Herrera de la Fuente, también estuvo aquí presente. Cuando los programas de mirador eran en vivo, teníamos el área de relaciones públicas, en donde se recibían las llamadas telefónicas, los correos electrónicos. Yo misma se las reenviaba a cada área a la cual se refería la pregunta o la recomendación. La importancia que para mí tuvo mirador universitario es para compartir con todos ustedes que nos están viendo. Se aprende día a día de temas muy interesantes que son platicados de una manera muy amigable, muy fácil y que llenan a uno de cultura, de amor por la ciencia, por el arte. ¡Gracias! Mirador Universitario surge ante la necesidad de tener un espacio en la televisión mexicana para poder compartir contenidos de valor para toda la sociedad mexicana, explicados por expertos universitarios. Totalmente. Y a mí algo que me llama mucho la atención es el formato. Es diverso, es variado, es ágil. Se busca que haya cápsulas, entrevistas y, bueno, que se muestre el sentir y el pensar de la comunidad universitaria. Así es, y nuestro programa de nuestra barra educativa aborda diferentes temáticas, no solamente educación, sino también finanzas, economía, salud, entre otros temas. Y para abordar este tema tenemos a dos invitados de lujo. Nos acompaña el maestro Julio Pérez Navarro y la licenciada Bárbara Olivares. Muchas gracias por estar con nosotros, pieza fundamental de mirador universitario. Es un gusto estar en esta mesa de celebración. Qué maravilla, ¿no? Son 20 años. Yo creo que tenemos mucho que preguntarles y a ustedes mucho que contar. Cuéntenos, por favor, desde su perspectiva, como miembros de la producción, ¿cómo se han abordado estos 20 años? ¿Cómo los han vivido? Pues ha sido para toda la producción un reto, porque la televisión y los medios de comunicación, como hemos visto, se han ido transformando. Entonces, para nosotros ha sido irnos adaptando a los nuevos lenguajes audiovisuales. Y todo el equipo ha hecho una gran labor con este trabajo para poder llevarles a los televidentes y al público en general la barra de mirador universitario y, sobre todo, trabajar con las escuelas y facultades en todos estos temas que son súper interesantes para la sociedad. Ha sido todo un reto porque tenemos que hacer que el contenido sea accesible para todo el público en general. Y, pues, a veces, cuando tratamos ciencias que son un poco difíciles de manejar, logramos que el lenguaje televisivo sea para todo público y eso ha sido todo un reto para la producción de mirador universitario. Claro, absolutamente. Julio, ¿por qué no nos cuentas qué formatos han usado a lo largo de estos 20 años? ¿Cuál es el panorama, el espectro? Sí, pues, bueno, sí se han experimentado diferentes formatos, desde mesas de debate, revista. Y, sobre todo, se está experimentando para las audiencias que, por supuesto, aunque no son conocedoras de estos temas, sí tenemos la responsabilidad de llevarlos de manera flexible en un lenguaje coloquial y cálido para que sí se pueda expresar de buena manera el pensamiento universitario. Por supuesto, y también el reto que comentabas y el desafío de tener un espacio de coproducción con las entidades, las instituciones y las dependencias de la universidad, creo que es todo un reto. ¿Qué otros retos y desafíos ustedes han visualizado o visualizan en estos 20 años? Julio, Bárbara. Pues, yo creo que el reto principal que hemos tenido como equipo de producción es que, aunque somos un equipo chiquito, todo el equipo es, digamos, multidisciplinario. Hemos hecho grandes producciones y grandes esfuerzos. Hemos transmitido muchas horas de televisión con un equipo relativamente pequeño en relación al personal que se suele utilizar o emplear en producciones, ¿no? En general. Entonces, creo que es así todo uno de los retos de mirador universitario, trabajar en equipo conjunto para sacar las producciones. Y también, bueno, cuando estábamos en los programas en vivo era todo un reto y aventuras a veces, ¿no? En las que nos enfrentábamos, anécdotas en las que a veces sufría la producción, ¿no? Para sacar adelante los programas en vivo. Y este, yo creo que el mayor reto de la producción ha sido eso, adaptarnos como equipo y algunas veces echarnos la mano unos a otros, ¿no? Para poder cubrir las labores y la tarea. ¿Algún otro desafío que quisieras? Yo creo que también la evolución constante sí es parte de la responsabilidad, sobre todo por respeto a las audiencias, porque sabemos que estas audiencias no son estáticas, siguen creciendo, y sus gustos van cambiando, son variados. Y sí tenemos que responder a esas necesidades. Por supuesto. Y a lo largo de 20 años, ¿qué cambios ha habido en la sociedad mexicana? Lo que no habrán vivido. Anabella, me encantaría preguntarles alguna anécdota que quisieran compartir de estas de producción. Pues creo que cuando estábamos en vivo, transmitiendo por televisión el Canal 22 y por el ILSE, algunas veces algún investigador o panelista que iba a participar con nosotros, nos hablaba desde el circuito que estaba congestionado. Ya voy, espérenme, por favor, llego en unos minutos. Pero ya teníamos el compromiso de empezar a transmitir. Entonces, lo que hacíamos era solventar el problema de momento. Empezaba el conductor con el invitado que estuviera a platicar. Y ya durante la pausa, corría el equipo a preparar el micrófono y a hacer las ecualizaciones de audio. Y de pronto ponían la silla, ya estaba el invitado. Y entonces parecía como que no había pasado nada. Todo estaba perfectamente controlado. Y entonces ya el conductor nada más decía y nos acompaña ahora el doctor o la doctora. Y entonces eran cuestiones que sí nos hacían sufrir de pronto la producción. Pero creo que gracias al equipo y a la experiencia, se lograban solventar este tipo de situaciones que nos metían a veces en aprietos, pero que para nosotros también era muy padre y nutritivo porque recibíamos llamadas en vivo del público. Y hacían magia en segundos. A mí me gustaría preguntarles el tema de la libertad de cátedra. Es un reto y un desafío y también evidentemente nuestra universidad. ¿Cómo ustedes consideran que esto se ha reflejado en sus producciones? Pues principalmente aquí los guiones. No manejamos guiones cerrados, sino son guiones abiertos en donde sí es responsabilidad de cada uno de los participantes, de los panelistas. Pues las expresiones vertidas aquí en el mirador universitario. De hecho, hay una leyenda que siempre aparece diciendo eso precisamente, que es responsabilidad de cada uno de quien lo diga. Y eso habla, pues, de siguiendo la filosofía de la universidad, la libertad de cátedra. Excelente. Pues muy bien. A continuación, invito a nuestra audiencia a que nos acompañe a observar unas entrevistas a grandes personalidades que nos han acompañado en Mirador Universitario. Hablar de Mirador Universitario es hablar de una plataforma consolidada en la investigación y divulgación del conocimiento. Crea puentes entre la comunidad universitaria y las demás audiencias. Mirador es un espacio lleno de creatividad e ingenio en donde sabemos que los medios pues están transformando y con nuevas propuestas en contenidos, en programación, buscamos esta posición en la vanguardia de la educación nacional. Al ofrecer información fundamentada por nuestra misma casa de estudios, realmente podemos posicionarnos en un amplio panorama de los medios audiovisuales y de educación en nuestro país. A lo largo de todos estos años mi camino, mi trayectoria laboral sigue nutriéndose, sigo aprendiendo. Realmente me quedo con muchas anécdotas desde la construcción de un guión, desde la realización de una mesa redonda o pues no sé, una cobertura en un evento significativo. Realmente me siento afortunada de trabajar con este equipo de profesionales que pues día a día colaboran para construir un país mejor. Llegué aquí aproximadamente hace 16 años cuando el generador cumplía cuatro años de estar al aire y curiosamente llegué haciendo mi servicio social, lo cual la verdad es que fue una grata experiencia llegar a un lugar donde no te mandaban por las tortas, llegar a un lugar donde te dejaban trabajar, donde te dejaban formar parte del equipo. Ha sido una muy grata experiencia pasar todos estos años en mi edad universitario, pues considero que es como un semillero. Aquí la gente llega a aprender, a producir y puede salir a otros lados a llevar esa experiencia a otros espacios. En cuanto a la realización, la verdad es que la primera vez que se me permitió realizar un programa, sentarme en la cabina a dirigir un programa, híjole, sientes el nervio de la vida, ¿no? Así, terrible. Y este, pero pues con el apoyo de quienes estuvieron al lado tuyo, de cada uno de los miembros del equipo, fueron situaciones que se superaron, que te hicieron crecer y pues que a través del tiempo hemos podido aportar, espero yo, algo a la sociedad, a quienes forman parte de Mirador, que son nuestros televidentes también. Es un orgullo, sobre todo es un orgullo haber pertenecer al staff de Mirador Universitario. Soy en el área técnica, así es que siempre estamos detrás de cámaras, pero este, es un crecimiento continuo, un aprendizaje, este, formativo, aparte, este, obtener de primera mano la riqueza del conocimiento de los expertos, es lo mejor. Ha sido la ventana de la población en general, ya sea mexicana e inclusive de otros lugares, este, al conocimiento que proporciona la UNAM principalmente, ¿no? Y a muchos, y a diversos expertos que nos han regalado su tiempo. Yo creo que Mirador Universitario es precisamente una ventana en la que se puede mostrar todo el desarrollo que ha tenido la UNAM y sus universitarios. Creo que es muy importante que las personas que vienen entrando a la universidad puedan ver toda esta gama de conocimiento tecnológico, artístico, en todos sentidos. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer al grupo de Mirador Universitario. Desde mis inicios comencé aquí haciendo mi servicio social y encontré personas maravillosas que me han enseñado muchísimas cosas, que me han ayudado en mi desarrollo profesional y también personal. Para mí ha sido básico estar en Mirador Universitario y para mi vida. Para mí trabajar en Mirador Universitario como para hacer servicio social ha sido una gran oportunidad. Me han abierto muchas puertas, es un lugar excelente de aprendizaje, es un ambiente laboral la verdad muy amigable. Todo el mundo nos apoyamos y podemos aprender mutuamente. En cuestión de hacer sondeos y acercarnos a la comunidad universitaria, la verdad es muy fructífero. Podemos conocer diferentes puntos de vista, podemos conocer nuevas personas, podemos llegar a diferentes países como ha sido España, Argentina. Entonces Mirador Universitario no solamente se centra en su conocimiento aquí en la universidad, sino también está rompiendo carteles. El uso de la música y el diseño de audio en los productos audiovisuales es muy importante, es una cosa que ya lleva mucho tiempo y la música y el diseño de audio lo que hace es crear un contexto. Mucho gusto, muy feliz, muy presente a el gran equipo que hay, las personas tan creativas, tan hechas para adelante y tan generosas cuando trabajamos con los celos. Estoy presente a eso y me siento bendecido por eso porque es un trabajo continuo, padre, en donde te enteras de muchísimas cosas, el conocimiento de los académicos, es una contribución y yo siento que hace falta darle más impulso a eso, más impulso al conocimiento y a la visión que tienen los académicos y los intelectuales de la educación. Antes se recibían demasiadas llamadas tecnológicas, eran miles y miles y miles de llamadas en un año, ahora sí tenemos un poquito menos de llamadas pero tenemos otros medios de contacto que son las redes sociales, entonces pasamos a tener menos contacto humano y más digital pero en realidad cada vez que yo puedo dar algún tipo de consulta o pasar algún tipo de dato pues en lo personal me siento muy bien. Pertenecer a la familia de mi migrador o universitario precisamente es eso, pertenecer a un pequeño círculo de personas que nos vemos todos los días sacamos adelante por muy mínimo que sea la tarea que tengamos asignada para realizar grandes cosas. Pues en estos tres meses que tengo de recién ingreso que he colaborado con el equipo ha sido bastante grata las personas con las que he convivido han sido muy amenas también me han recibido bien he trabajado como floor manager también como asistente de producción asistente de diseño también he grabado en locaciones como operador de cámara en el estudio también me ha contribuido a mí a mis conocimientos y pues espero seguir estando aquí pues actualmente con las inteligencias artificiales en el auge pues quizá tiene como puerta a futuro la realidad aumentada. porque yo entré como afines del 2004 en la serie social fue grato porque aquí aprendí cosas que en la carrera o en la facultad no te enseñan así como técnicas muy bien de manejo de cámaras porque los talleres o sea si hay cámaras y si hay talleres pero no con un equipo tan tan profesional como aquí vemos más que botones y palancas yo creo que sí es una herramienta más allá de botones y palancas que usan las facultades las escuelas los institutos y que ha tenido mucho éxito no por nada cada vez más institutos más facultades vienen con nosotros y hacemos programas talleres seminarios como estamos de celebración tenemos unos obsequios para nuestros televidentes para los tres primeros que se comuniquen con nosotros a través de nuestras vías de contacto o nuestras redes sociales y que nos respondan la siguiente pregunta ¿cuántos años cumple mirador universitario? muy fácil y bueno nos acompaña también en este programa especial de celebración el ingeniero Fermín Flores muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias doctora Laura en este sentido ¿cuál es el papel que juega este aspecto técnico para que nuestras producciones puedan ser transmitidas a la sociedad en general? no doctora muchas gracias les agradezo por la invitación y sí efectivamente creo que el aspecto técnico juega un papel muy importante y fundamental en este caso para la televisión educativa para mi universitario porque considero que es el puente entre las cuestiones técnicas y los expertos donde hablan sobre sus ideas sus proyectos investigaciones y permite que llegue esa información a nuestra sociedad o al público en general entonces creo que y considero mejor dicho que es interesante e importante los aspectos técnicos y que está detrás de toda la calidad de producción y transmisión en vivo de los programas de mirador universitario no solamente para garantizar que el contenido sea que tenemos contenido de muy buena calidad como responsables de ingeniería y técnica es menester tener o cumplir con las condiciones necesarias técnicas para que cumpla con las normas de transmisión entonces juega un papel muy importante excelente y sobre este punto clave que comentas me gustaría preguntarte Julio ¿cuáles consideras los puntos claves o más importantes de la producción de la televisión educativa? Pues yo creo que es fundamental como siempre los contenidos y no hay buenos contenidos no hay buena televisión pero si efectivamente como bien dice el ingeniero si no hay una robusta área técnica difícilmente vamos a tener buenos contenidos si tomamos en cuenta esto de que el medio es el mensaje pues digo la televisión también si implica bastantes insumos el área técnica debe de estar también muy bien reforzada porque si no es así por más que tengan que se tengan buenos contenidos no va a existir la manera ni el canal idóneo para que estos contenidos sean visibles audibles comprensibles y aceptados entonces por respeto a nuestras audiencias debemos de tener un área sumamente robusta en nuestra área técnica excelente Jacqueline claro pero además bueno tenemos los contenidos la Universidad Nacional Autónoma de México tiene esos contenidos maravillosos que queremos llevar hacia el público general ¿en qué nuevos formatos están pensando para llegar a esas nuevas audiencias que están allá afuera? de hecho es interesante la pregunta doctora porque si recuerdan antes de la pandemia Mirador Universitario se sumó se subió al barco de las transmisiones en las plataformas digitales en este caso YouTube y Facebook entonces después de la pandemia agarramos más fuerza y creo que es una forma en que los contenidos que hacemos aquí en Mirador Universitario lleguen a lugares estamos rompiendo barreras geográficas de hecho por ejemplo tenemos un programa de fiscal en el cual como decía la doctora son cuestiones financieras contables y esto nos permite público que mediante las redes hay esa interacción es lo que nos ha permitido ahora el streaming esa interacción ya con el público y creo que es fundamental no dejar a un lado el streaming sino que arroparlo con la televisión educativa llegar a redes llegar a la masividad claro Julio además bueno pues otra de las características que da estas plataformas pues es el video bajo demanda entonces es una gran ventaja y bueno el discurso televisivo si tiene que ir transformándose para poder ocupar pues ese tipo de nuevas plataformas si para llegar a la nueva juventud perdón si no está perfecto ahorita el tiktok que es donde los muchachos los jóvenes ven esa plataforma lo que estamos planeando es que los programas de una hora de mirador universitario hacen los pequeños shorts o pequeños videos y subirlos a esa plataforma para jalar nueva audiencia nuevas interacciones nuevas interacciones pero también y bueno estamos en el aspecto técnico el equipamiento la tecnología va evolucionando en estos 20 años me imagino que hemos pasado por todo que tal los teléfonos inteligentes ahora que toman un video extraordinario y bueno estas máquinas hermosas que tenemos aquí pero que son también muy costosas que opinión tienen al respecto no de hecho ahora que comentaba sobre la cuestión del streaming nos dimos a la tarea de investigar que software nos permitía tener mejor producción mejor realización y cuestión técnica y ahorita que usted toca la cuestión de la telefonía tenemos un software que se llama Vimix ese nos permite hacer conexiones vía remota usando la la telefonía nosotros generamos una liga por ejemplo tenemos un académico un investigador en cualquier parte del mundo con esa liga se conectan y prácticamente lo sumimos al sistema ya tenemos la comunicación sin la necesidad de mandar este equipo como antes se hacía y si ha cambiado la tecnología antes todo esto era análogo era más procesamiento de señales y demás y ahora con la facilidad de la tecnología digital ha facilitado el trabajo y ha mejorado mucho la calidad de los contenidos y las transmisiones por supuesto pues muchísimas felicidades por estos 20 años de Mirador Universitario gracias a ustedes y a su gran equipo de producción y bueno vamos ahora a un bloque de más felicitaciones pues una felicitación por estos 20 años a Mirador Universitario pues se dice fácil 20 años pero ha sido mucho trabajo un constante con constante interés por cambiar actualizar los formatos por hacer materiales contenidos pues que sean más atractivos para el público y útiles además para el público y pues sobre todo pues en esta en el cumplimiento de esta función primordial de nuestra universidad la Universidad Nacional Autónoma de México de cumplir y de apoyar a la sociedad este contacto con las necesidades de la sociedad y de tratar de apoyar a la sociedad pues en este caso en nuestro caso en particular en el cumplimiento de obligaciones fiscales nada diría una canción pero creo que para todo el equipo que ha estado aquí presente durante estos 20 años ha sido una labor inconmesurable muchísimas felicidades sigan difundiendo sigan teniendo estos espacios y muchas felicidades muchas felicidades a Mirador Universitario en su 20 aniversario les saluda Hatsuko Nakamura conductora de la serie de televisión educativa que hacer virtual que sean muchas décadas más muchas felicidades con supuesto pues yo estoy encantado de estar aquí con ustedes en este 20avo aniversario y bueno los felicito felicito a todo el equipo de Mirador Universitario por esta producción que se ha hecho que no es fácil no es fácil hacer un programa no es fácil hacer una serie y menos hacer cientos de series como las que ha hecho este equipo mi agradecimiento a todos los que han pasado a los que han participado en estos 20 años y al equipo actual por supuesto que está participando y colaborando en este esfuerzo en este gran proyecto que es Mirador Universitario felicidades CUAET felicidades TV Educativa felicidades Mirador Universitario por supuesto felicidades a Mirador Universitario por este vigésimo aniversario millones de felicidades a todo el equipo a los que están a los que estuvieron yo recuerdo con particular cariño a la maestra Montse Gamboa que está en nuestro corazón siempre muchas felicidades un abrazo de todo corazón felices 20 años Mirador Universitario su dedicación y pasión han iluminado las pantallas y el corazón de nuestra comunidad ya durante dos décadas pues que sigan cumpliendo muchos años más y que sigan siendo una mirada abierta al conocimiento y a la cultura para toda la comunidad muchas felicidades a todo el equipo de Mirador Universitario por estos 20 años de trabajo y de innovación en la televisión educativa felicidades muchas felicidades Mirador Universitario por estos 20 años de éxito felicidades Mirador por este cumpleaños número 20 que sean muchos 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 más un abrazo a todos mis compañeros que aprecio muchísimo gracias a la CUAED orgullosamente UNAM y pues vamos por más vamos por más y a festejar felicidades Mirador Universitario por estos 20 años felicidades Mirador Universitario por estos 20 años muchas felicidades Mirador Universitario por estos 20 años rompamos esas barreras de conocimiento y lleguemos a la tecnología felicidades Mirador Universitario por tus 20 años de existencia y que cumplas 100 años bueno dicho lo anterior quiero mandar una felicitación a toda la familia Mirador Universitario que estemos al aire durante mucho tiempo más muchas felicidades pues un agradecimiento a Mirador Universitario por recibirme y también una felicitación por sus 20 años de estar al aire gracias felicidades Mirador por tus 20 años se dice fácil es largo trecho y pues estas son felicitar a la CUAE a Mirador y larga vida larga vida al proyecto gracias felicidades Mirador cervical t 댓馬 cacopo qué felicidad Uk hu 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 la ero h hu 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 ¡Voy a universidad! Mirador Universitario ha transmitido más de 12 mil horas, dividido en casi 2 mil series. Y esto gracias al equipo comprometido del ACUAEF, de TVUNAM, del ILSE y de Canal 22. De verdad que es muy emocionante mencionar estos números y yo mencionaré ahora dónde se transmite. Podemos actualmente ver la programación de Mirador Universitario en TVUNAM a las 10 de la mañana, de lunes a viernes y sábado a las 9 de la mañana por la red USAT en diferentes horarios además y administrada por el ILSE. Simultáneamente por Canal 22 en televisión abierta de lunes, miércoles, jueves a las 12 horas y por el sistema de televisión en cable a toda la República Mexicana. ¡Qué gran logro, Anabel! Un gran logro y también, como ya comentábamos, un gran equipo. Julio, ¿cuáles son tus perspectivas ahora desde Mirador Universitario hacia el futuro? Pues yo creo que se ha señalado mucho que la televisión precisamente tiene que estar evolucionando para seguir sobreviviendo. Y me parece que efectivamente es esta parte de experimentar en estas nuevas plataformas, como todos mis compañeros lo han comentado. También reconocer el trabajo multidisciplinario de todos mis compañeros, también de los directivos, porque precisamente la televisión es una herramienta que sí cuesta, pero sí el costo-beneficio es bastante interesante. La televisión tiene que encontrar un nicho diferente porque sigue siendo vigente. Me parece que ahí por ahí la señalan que está condenada a desaparecer. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por supuesto que si sigue evolucionando, va a seguir sobreviviendo y pues haciendo felices a muchas audiencias, como hasta ahora lo ha hecho. Así es. Y bueno, hablando un poco más de los beneficios, Julio, la televisión educativa no solamente, en este caso, favorece a la educación y a la cultura, sino también nos permite incidir en la equidad, en la igualdad y por supuesto en la difusión de los contenidos y de la riqueza académica con la que cuenta en nuestra universidad. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo creo que la universidad es la que tiene los mejores contenidos y gracias a eso Mirador Universitario ha crecido y ha estado en estos 20 años precisamente por esos contenidos de todos los académicos que han pasado por acá, que en realidad se han dejado huella en Mirador, en la audiencia y tenemos ese reto de continuar haciendo televisión y de grandes contenidos. Así es. Julio, confiesa, confiésanos. ¿Cuál es el mayor cambio que ves el próximo año en Mirador Universitario? Pues yo creo que me parece que las nuevas generaciones siguen siendo más innovadoras y por supuesto que aquí en Mirador Universitario tienen la oportunidad de desplegar todo su talento y que nos enseñen todo lo que se puede hacer. También yo creo que tenemos una oportunidad importante sobre el alcance, los contenidos bien hechos de calidad, pero también llegar a más personas. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que las audiencias precisamente siguen ávidas de buenos contenidos y por supuesto que esta es la misión y la visión de la televisión educativa. Tenemos grandes socios como el ILSE, TV UNAM, entre muchos otros, que gracias a este apoyo podemos seguir incidiendo en las audiencias de muy buena manera. Claro. ¿Cómo se forma, Julio, alguien que se dedica a este tipo de transmisión de contenidos? ¿Qué siguen estudiando y cómo se siguen formando en el equipo, por ejemplo, que tú coordinas? Pues aquí me parece que lo más importante es el día a día y la experiencia. O sea, esta humildad de que todos los días debemos de aprender algo. Y aquí en específico es muy fácil aprender porque los grandes personajes como Luis Villoro, que fue el que inició esto, pues es todo un bagaje, ¿no? Entonces, el tener una cámara que pueda, pues, quedar, que pueda realmente dejar y captar esas emociones. Luis Villoro, por ejemplo, pues, día a día aquí se aprende muchísimo. Y grandes personalidades que han pasado por mirador universitario. Cuéntanos algunos. Uy, pues, este, pues, mira, aquí han estado Pedro Ferriz, por ejemplo, han estado Julieta Fierro, ¿sí? Han estado también. Grandes divulgadores. Además, claro. Así es, nuestra próxima presidenta estuvo aquí también. Muy bien. Entonces, pues, sí, es este, ahí nuestra biblioteca es sumamente interesante. Y cuando quieran. Muchas gracias. Pues, invitamos a todos a que podamos participar y seguir participando de los contenidos de Televisión Educativa de Mirador Universitario. Sin duda, un gran festejo, Jacqueline, Julio, nuevamente muchas felicidades a todo el equipo, a todos los que hacen posible que esto siga viviendo y latiendo como lo hace hasta ahora. Y, por supuesto, larga vida a Mirador Universitario. Larga vida a Mirador Universitario, que es la TV de los universitarios para la sociedad en general. Y, por supuesto, larga vida a Mirador Universitario. ¡Suscríbete al canal!